psicología visual presenta la sexualidad en el obeso la sexualidad en el obeso siempre está comprometida de una u otra forma más o menos siempre está afectada en los hombres uno de los problemas más comunes derivados de la obesidad es la disfunción eréctil y la eyaculación precoz en las mujeres uno de los problemas más comunes derivados de la obesidad es la falta de deseo y la figidez mientras mayor sea el nivel de obesidad es muchísimo más difícil explorar diferentes posiciones en el sexo uno de los complejos sexuales más comunes en las mujeres es el hecho de mostrar su cuerpo desnudo uno de los complejos sexuales más comunes en el hombre es el tamaño de su pene debido a la cantidad de grasa en la sobrebarriga al mayor nivel de obesidad más cansancio al tener sexo la disnea en el acto sexual se hace presente y a veces lo imposibilita la obesidad acompleja sexualmente de una u otra manera pero siempre acompleja la autoestima sexual en el obeso generalmente se basa en la cantidad de placer que es capaz de proporcionar a su pareja cuando la pareja es obesa ambos la calidad del sexo decrece de forma considerable la mujer obesa resiente muchísimo su cuerpo de hecho basa su autoestima sexual en él el hombre obeso no le para mucho a su cuerpo pero si al tamaño de su pene y a la capacidad de dar placer y durar en el coito la vida sexual del obeso es como toda su enfermedad un sentimiento de culpa inferioridad de incapacidad de amarse a sí mismo una vez que se adelgaza los problemas sexuales tienden a ir desapareciendo es maravilloso volver a la vida sexual normal tener una vida sexual placentera y cómoda puede servir de motivación importante para que el obeso decida luchar por su salud espero que hayas disfrutado de este vídeo recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo muchas gracias por tu visita hasta pronto